La policía descubrió una careta con cuatro armas de largo alcance al interior del Jardín Infantil Mis Pequeños Traviesos, en el suroccidente de Bogotá. Las autoridades aún desconocen a quién le pertenecía el armamento. El Jardín Infantil, llamado Mis Pequeños Traviesos, está ubicado en el barrio Britalia de Kennedy y ofrece servicios para el cuidado de niños entre las 7 de la mañana y las 7 de la noche. Tras recibir una denuncia telefónica que advertía sobre la presencia de sujetos sospechosos, uniformados de inteligencia allanaron el inmueble y al revisar una de las habitaciones, hallaron dos fusiles M16 y M4, una subametralladora 9 milímetros y una pistola del mismo calibre. La policía investiga a quién le pertenece el armamento. La policía llega allí al lugar de los hechos, donde le solicita de manera respetuosa una revisión, especialmente de manera voluntaria, allí a un inmueble, a una casa, especialmente con una información que se estaba manejando. Desde luego la persona no tuvo ningún inconveniente en autorizar el permiso. Esta mujer de 24 años, quien está a cargo del jardín, fue capturada y deberá explicar el origen de las armas. Allí básicamente dejaban a guardar algunos hijos. Es importante mencionar que no estamos hablando de ninguna institución de carácter público. La mujer fue puesta a disposición de la Fiscalía, pero la investigación continúa. La mujer fue puesta a disposición de la Fiscalía. Gracias.